Y luego las autoridades se trasladaron al Hospital Esalud Guaraz. Allí el gobernador regional, Coqui Noriega, mostró una resolución, pero sin número. Era la resolución de la recategorización del Hospital Esalud Guaraz. Han pasado 32 días y no tenemos resolución. No se muestra la resolución de recategorización simplemente porque no existe. Y no existe por responsabilidad propia del mismo gobernador regional y su equipo. Hay que decirlo enfáticamente. ¿Y su equipo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Lo sorprendieron? ¿Sabía él que no se había concluido este proceso de la recategorización? ¿Qué pasó realmente? Para hablar sobre este tema, vamos a hacerlo con una persona que conoce profundamente el tema desde el punto de vista técnico. Técnico. Él se encuentra en Lima, pero atendió nuestra comunicación. Diógenes Alvarado Collings. ¿Colings? Primero constatamos si estamos en comunicación. ¿Sí lo estamos? Muy bien. Muy bien. Diógenes, muchas gracias por... Diógenes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A usted le agradezco. Primero, veamos primero la declaración que hizo la defensora del pueblo, la doctora Soledad Rodríguez, sobre este tema. Un extracto, por favor. A la famosa acreditación de salud al fin de la ciudad de Huaraz. Bueno, sí, nosotros nos llegó la información de que aparentemente el tema de la recategorización del hospital 2 de salud Huaraz no contaba con el documento normativo que acredite el mismo, vale decir, la resolución. Hemos estado muy al pendiente varios días que ha sido bastante dificultoso poder obtener esta información de parte del titular del hospital bajo la justificación de que se encontraba en distintas reuniones. Pero esto ya, esto se ha corroborado, no tengo el acta, por eso no lo voy a confirmar al día de hoy. Pero aparentemente, pues, no hay tal resolución de la recategorización. ...de la recategorización. Hecho que... No hay, no hay. Ahora veamos... No hay, no hay. Ahora veamos... ...de la presentación del gobernador regional Coquina Oriega ante el Consejo Regional. El argumento es lo siguiente, que por razones políticas no se les está dejando, o no, 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 se está impidiendo la recategorización del hospital E-Salud. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Escuchemos lo que dijo ante el Consejo Regional. Con razón Huaraz no tiene todo. Y pasamos un momento incómodo. Y él lo pasa lo mismo con E-Salud. E-Salud no han querido dar la categorización por simplemente acciones políticas. No fue otra cosa. Lo cierto es que para obtener una recategorización... ...técnicos por los procedimientos, y para eso hay un manual. Está todo, todo normado, pero no pues, no cumplieron. Diógenes, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué reflexión sobre esta primera parte? Miren, ante todo, muy buenos días. Señor Nilton, a la opinión pública, al pueblo ancachino, hay que decirle las cosas con claridad. Esto no es un acto político, es un acto técnico. La categorización de una institución de salud pasa por un proceso. En este proceso hay fases. La fase de construir el primer punto que es el comité. Se constituye el comité de categorización. No es recategorización, es categorización. Este comité lo que va a hacer es... ...a cualquier establecimiento que se quiera categorizar, va a ir y va a evaluar. Y la evaluación pasa por llenado de una ficha técnica. Esta es en la segunda fase. Esta ficha técnica... Estamos apreciando la ficha. Sí, ahí, ese es el puntaje que determina al final. En esta ficha técnica, ¿qué hace? Te va a decir, este es el puntaje que tiene tu institución. Al ver que tu institución tiene el puntaje debido, entonces, dice, ya, amerita tal nivel. Ejemplo, para un nivel de un hospital de 2-1, se necesita tener un puntaje en esta ficha técnica que se aplica, de 696 puntos a 1014 puntos. Esto lo evalúa el comité de categorización. Si tiene eso, esa cantidad de punto promedio, entonces será un hospital de nivel 2-1. Pero si en la aplicación de la ficha pasa de los 1015 puntos hasta 1291 puntos, entonces el comité técnico de categorización se reúne, levanta un acta y dice, hemos aplicado la ficha y tiene el puntaje de 1015 a 1291 en ese promedio, entonces amerita ser un hospital de nivel 2-2. Eso no se ha hecho. Yo sí voy a decir con cierta propiedad de que la decisión técnica que toma la doctora Marisa como directora regional, y de acá yo le felicito a ella porque toma las cosas, no en el sentido político como lo acaba de decir este, como lo acabo de escuchar al gobernador, sino más bien con el sentido técnico. Ella envía un oficio, y lo puedo decir con claridad, el oficio 2305, porque había hablado con la doctora, ha enviado este oficio al director de salud, le ha dicho, ¿sabe qué? Se cierra el proceso de categorización porque no cumples con los requisitos. El comité de categorización ha ido, te ha evaluado, te ha dicho, levante estas observaciones, no, N veces, desde el año 2019, levante estas observaciones. El 2020, el 2021, levanta observaciones, levanta observaciones, y nunca levantan las observaciones. Entonces, lógicamente, con el criterio técnico, la directora va a decir, se cierra este proceso y no hay categorización. Quienes quedan en un ridículo, quienes han salido a decir que este es un acto político, que esto, este, yo no puedo hacer ridículo saliendo a los medios a presentar una categorización que no existe. Y la verdad es que no existe y no existirá. Porque la directora regional, a través de un oficio, ya le dijo al director de salud, diciendo que, qué pena que no hayas cumplido con los requisitos exigidos y no puedes ser tú un hospital de categoría 2-2. Esto es lo que ha sucedido en la realidad. Y que acá nos están mintiendo, pues, y la defensora del pueblo, mira, ha ido a pedir información y no le dan. ¿Por qué nunca le van a dar? Porque no lo tienen, pues. Lamentablemente, es la realidad. Esa es la pura verdad. Y cuando uno dice esto, no es porque uno sea malo o esté en contra de alguien. Nosotros queremos claridad y transparencia. Yo lo conozco a el señor gobernador, una persona muy dinámica, muy, este, propositiva en su actividad, pero acá pisó el palito, le hicieron pisar el palito, y creo que de mala fe, ¿no? ¿Por qué no puede salir a leer algo que no existe? Efectivamente. Efectivamente, Diógenes. Ahora, también, los procedimientos indican que todo lo actuado por el Comité Técnico de Categorización tiene que ser también avalado por el Ministerio de Salud. En este caso, tampoco existió porque no se aprobó la primera parte. Entonces, estamos ante un problema que, inclusive, puede tener consecuencias penales para el gobernador regional. Lo cierto es que él debe, en todo caso, transparentar su discurso y decir, bueno, lamentablemente hubo una omisión, un error y esto, pero cuando se cierran y solamente se excusan diciendo que por razones políticas o por razones X se nos está impidiendo, eso también es faltar a la verdad. Ahora, Diógenes, ¿qué puede pasar? Ya hubo un anuncio, una ceremonia. ¿Qué es lo que puede pasar? Porque estamos ante una situación incierta realmente. Este, no quiero ser ave de mal augurio, pero la verdad es la verdad, ¿no? Lo honesto, no solamente es honesto, no es aquel que no roba al Estado, también es honesto aquel que no miente al Estado. Y que por error se anunció algo, es ir a algo. No quiero reconocer ante la opinión pública, es decir, me equivoqué o me hicieron que me equivoque y que me rezas. Y que su situación, este, se muestre pues transparencia en el gobernador. Pero si no hace esto, ¿qué va a suceder? Puede suceder que acá haya falsedad genérica, que acá haya contra la fe pública, que acá haya omisión de funciones y que todo esto son en lo jurídico de repente causales hasta de vacancia. O sea, nadie quiere que suceda esto porque en realidad, este, yo veo la gestión del señor gobernador que se esfuerza por hacer las cosas bien, pero en lo político le falta pues afianzar, ¿no? Me gustaría que se reúna con gente que verdaderamente entiende la política desde el punto de vista del servicio y no de servirse porque creo que tiene un entorno que más está pensando en que cómo me sirvo que cómo sirvo a la población. Entonces, eso es lo que puede suceder si es que por ahí alguien o de repente hasta de oficio, la fiscalía, al escuchar esto, al entender todo este proceso, puede decir, ¡ah, carambas! Acá el gobernador está cometiendo un delito. Pero para que no suceda eso, él tendría que asesorarse bien y dejar de seguir mintiendo. Acá, quiero agregar algo pequeñito. Incluso el gerente general salió con un documento en la mano y dijo, yo lo tengo acá en la mano. Entre mañana y pasado le presento a toda la prensa la resolución. Pasó dos o tres días y pasa, como tú lo has dicho, treinta y dos días y no hay nada que mostrar. Y ni habrá. Porque yo de eso sí estoy cien por ciento seguro porque sé que existe la resolución 2305 del 3 de octubre y lo digo porque tengo la autorización de la persona que firme esta resolución que lo pueda decir, ¿no? Existe ese oficio, el oficio dirigido al director de salud. Señor director de salud, usted tiene un oficio donde se le dice, se cierra el proceso. ¿Qué le puede dar a la defensoría del pueblo a si pasen días y días y días? No le va a poder dar ninguna resolución porque sigue mintiendo el usted al pueblo, señor. Sí, lamentablemente. Ahora nos dirigimos entre comillas del gobernador regional que son sobasacos, son corifeos que inclusive le están metiendo a la cabeza a Coqui Noriega para una eventual candidatura presidencial. Eso es objetivo, eso lo estamos escuchando. le están contando a Pajarito, pues, y le están haciendo cometer graves errores, graves errores que puede tener consecuencias penales. Leógenes, como siempre, muchas gracias por tu predisposición y por habernos aclarado el tema. Muchas gracias. Gracias, mi estimado. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Nosotros continuamos.